Ernesto. ¿Cuán importantes son los amigos para Ernesto Alonso? Tengo un gran respeto por la amistad. Creo que es el sentimiento más grande que hay, ¿no? Porque aún en un matrimonio, en una pareja, si no hay amistad, pues no funciona, ¿verdad? ¿Qué es la amistad para usted? ¿Cuán necesaria es la amistad en su vida? Indispensable. Yo soy amigo de mis hijos, de mis nietos, de mis compañeros. Desde que llegué a México me han contado que ustedes son la nueva pareja romántica. ¿Verdad que sí? De México. Cuéntenme qué es lo que está pasando. Ya todo el mundo nos reconoce por las calles y ahí viene tu pareja. Bueno, lo que yo sé es que muchas amigas de Ernesto, que tienen muchos más años de conocerle y de salir con él, están celosísimas. Pero yo ya me considero la nueva, ¿qué seré yo? Pero ya nomás canto, vendo placer a los hombres que vienen del mar. Yo me siento ya que soy aquella que él estuvo muy enamorado de ella, de Andrea Palma. Yo te lo dije. Sí me lo dijo. Yo ya me siento a Andrea Palma dos. ¿No? ¿Por qué no? Nomás que me encuentras ya muy viejo. No, pero más interesante. De años. Muy viejo de años. Tienes un alma maravillosa. Lo que tiene Ernesto es que tiene un alma joven. Yo le tengo una enorme admiración por esa capacidad que él tiene de dar lo que lleva dentro de él. No solamente las cosas chistosas, sino que es tan sabio y a veces nada más sentarte a hablar con él un rato y tomarnos una copita. Y habla tantas cosas y las habla tan sabroso que yo me imagino que por eso la gente que trabaja con él, como en las novelas históricas, ha de seducirlos cuando habla apasionadamente de la historia de México. Y entonces yo me imagino a los escritores que se han de volver locos queriendo escribir eso como él lo dice, ¿no? Como él lo piensa, como él lo localiza o lo tiene ubicado, ¿no? ¿Tú le pides consejos a él como amiga? Bueno, él me los da. Aunque tú no se los pidas. Antes de que yo se los pida me los da. Y eso que deberían de haber estado ustedes dos solas, porque todo eso que dice delante de mí me apena mucho. Ay, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Es que hay veces que sí tienen que decir las cosas y halagar a los amigos de frente. Bueno, yo siempre le digo cosas bonitas, siempre me lo estoy declarando, siempre le estoy diciendo que es maravilloso. Ya fuera por su elegancia o por su buen humor.